¿Cómo le ha ido en esta gira aquí en Pérez Celedón? Me ha ido fabulosamente, don. Johan, viera qué contento que estoy. He encontrado gente que está cansada de lo mismo de siempre, gente que está cansada de ver lo que está pasando en el país, el descaro, las envergüenzadas, los precios, el desempleo, y nos dicen que nos encuentran como una opción nueva y fresca, y en realidad lo somos. Entonces, esa energía de los generaleños y de la gente de Pérez Celedón me da muchísima motivación para seguir en este esfuerzo que estamos haciendo por rescatar el país. ¿Cuáles son esas dudas que tiene el generaleño y que se las comparte, don Rodrigo? Mire, el generaleño está, al igual que el resto del país, están preocupados porque no hay trabajo. ¿Cómo puede ser que este lugar, verdad, Pérez Celedón, exporte tantos jóvenes que se tienen que ir a buscar oportunidades y trabajo a otras partes? Es una barbaridad. Deberíamos darles oportunidades a aprovechar su talento aquí en el cantón. Entonces, el empleo, las oportunidades, una, el costo de la vida, que está asfixiante, y por último, lo que todos los costarricenses reclamamos, que es la enorme corrupción que se nos ha metido en todos los poderes de la República y en todas las dimensiones. Lo mismo que está pasando en Costa Rica pasa en general y viceversa. Don Rodrigo, ¿cuál sería o cuál es su prioridad en el momento en llegar a la Casa Presidencial? Mire, yo creo que Costa Rica necesita tres cosas de manera inmediata y esas son mis prioridades. Generar empleo, generar oportunidades, número uno. Número dos, bajar el costo de la vida, que se puede hacer fácilmente, y ahora le conto cómo, don Johan. Y tercero, verdaderamente limpiar este país de la corruptela que existe. ¿Esa corruptela está en todos, en todas las instancias? Yo creo que todo el país se nos echó a perder y hay corruptela de robo y hay corruptela de usar las instituciones del Estado y los poderes para beneficiarse. Miren lo que pasó, veamos solo los días recientes, estamos lunes, fíjense lo que pasó la semana pasada. Aparece el caso Diamante. ¿Qué le dije yo? ¿Por qué yo salí del Ministerio de Hacienda? Porque yo le dije al presidente, presidente, no podemos sacar a las municipalidades de la regla fiscal. Vete esa ley. No es que fue un trato político con liberación, por el tren, hay que hacerlo. No vetó la ley, los diputados pasaron la ley y las municipalidades aumentaron el gasto en 141%, más del doble en un periodo muy corto. Eso es jugar politiquería, que no es necesariamente robar, los alcaldes se están acusados de eso, pero independientemente es jugar politiquería a costa del país. La otra cosa, ¿cómo puede ser que el Poder Judicial de Costa Rica, los magistrados, se pongan sus propios salarios, como que usted y yo nos pongamos el salario que queremos? Uno. Segundo, que se pongan sus propias pensiones y que juzguen ellos mismos los casos que les atañen a ellos como personas. Entonces uno oye los casos mediáticos, cochinilla, azteca, diamante, pero la corrupción va más allá. La corrupción es aprovecharse, es regalarle una tarifa, un impuesto a un empresario privado, en realidad a cuatro, para que usted pague un arroz mucho más caro de lo que debería y esos cuatro empresarios se beneficien, industriales del arroz. Entonces, donde usted toque, sale pus. Don Rodrigo, usted me dijo que ya casi me decía cómo entrarle al tema del costo de la vida. Cuénteme, ¿cómo le entramos a eso? Ay, viera que ganas. Porque esa es una gran duda, es una gran pregunta y es una gran esperanza de muchos. No, es una necesidad, don Johan. Mire, en Costa Rica tenemos los precios. Costa Rica es uno de los países, yo creo que es el segundo país más caro de América Latina y no somos el país más rico de América Latina. ¿Por qué? Porque la electricidad es carísima debido a que el ICE hace contratos con generadores privados y a usted en el recibo le cobran energía eléctrica que usted no consumió para pagarle la energía eléctrica a generadores que no la generaron. Así de fácil. Sacarle plata de su bolsa para dársela a alguien. No se vale. Lo podemos arreglar con una instrucción al ICE. Número dos. Vea qué barbaridad. El arroz pilado y seco en Costa Rica paga 55% de impuesto de importación. 45% más el beneficio del importador. Y le dan a cuatro personas, por decreto ejecutivo, cero tarifa cuando importan arroz en granza. Le añaden un poquito y se ganan 55%. Eso se puede quitar por decreto. Las medicinas. Se pueden arreglar el precio de las medicinas diciendo, usted, Ministerio de Salud, registra las medicinas que estén aprobadas en los Estados Unidos y en Europa. Y deja que cualquiera los pueda importar. Hoy el Ministerio de Salud, por voluntad política, le regala monopolios a los fabricantes y representantes exclusivos. Se puede quitar por decreto. Los agroquímicos tan importantes en Pérez Celedón. Aquí no se traen agroquímicos nuevos, productivos, más baratos y menos venenosos para el ambiente y para las personas en 21 años. Eso se puede quitar por decreto. Entonces, conclusión, el 8 de mayo del 2022, yo voy a firmar esos cuatro decretos que les acabo de mencionar. Electricidad, medicinas, agroquímicos, arroz y otras cosillas que andan por ahí para que ustedes paguen un precio menor. Don Rodrigo, específicamente dentro de su plan de gobierno, ¿qué tiene para las zonas fuera del GAM? Porque lamentablemente hay muchos que se quedan en San José, nada más. ¿Qué se tiene para una zona como La Brunca, incluyendo Pérez Celedón y los cinco cantones restantes? Mire, lo que pasa es que los gobiernos de este país, que son politiqueros o han sido politiqueros los últimos ocho o seis gobiernos, son GAM-céntricos. ¿Usted sabe por qué? Porque hay más votos. Entonces, descuidan al sur del país, la zona Brunca, descuidan la parte atlántica, etcétera, porque decían, eso son menos gente, menos votos. Eso no se vale. Lo que hay que hacer en esta área específica es traer más inversión, integrar a la zona, al ciclo turístico que podría dar Costa Rica, aeropuerto, mejores carreteras, mejor conectividad para traer empresas, mejor educación para que las empresas quieran venir aquí y mejor educación para que los ejecutivos de esas empresas puedan venir a, por ejemplo, San Isidro General, a establecerse, a hacer negocios y que sus hijos vayan a escuelas buenas. ¿Ve un potencial interesante en esta zona usted? Yo creo que todo Costa Rica tiene un potencial interesante. ¿Por qué no se explota? Porque los politiqueros piensan que no les sirve políticamente buscando votos y han descuidado la inversión, la educación, la conectividad, el pensar, por ejemplo, en dar crédito en estas regiones. ¿Aquí qué generaleño ha tenido acceso al sistema Banco de Desarrollo? ¿Por qué es tan difícil para un agricultor pedir un crédito, si tal vez tiene poquito y le piden tantísimos trámites? Porque no quieren darle la plata. ¿Usted les colaboraría? Es como decirle a un pez, pez, si usted quiere, súbase a ese palo y ahí arriba encuentra su comida. Dice, ahí está la comida, pero saben que el pez no se puede subir. Entonces un agricultor de Pérez y León va al sistema Banco de Desarrollo y le dice, mire, tráigame a Estados financieros auditados, la certificación de la caja, la certificación de Hacienda, las proyecciones financieras, el plan de mercadeo y ya cuando cumplió todos los papeles, dígame qué finca, qué avalúo y tráigame la avalúo o la casa que me va a dar en garantía y le presto el 13, 14, 15% en dólares. No se vale. ¿Cómo les colabora usted? Cambiando eso, cambiando el sistema Banco de Desarrollo que tiene 650 millones de dólares empantanados y diciéndole a los representantes de gobierno de la Junta Directiva y a las cámaras que la han capturado, saben que se les acabó la fiesta. Aquí yo les voy a poner parámetros de desempeño, de acceso al crédito, dando apoyo, acompañamiento en lugar de poner trabas. Vea, don Johan, es que se puede. Yo le he dado la vuelta al mundo, he trabajado en 45 países, saqué un doctorado en economía y eso no lo digo por rajar, es para darle credibilidad a lo que les voy a decir. Lo he visto hacer bien, se puede, lo que falta es valentía para comerse la bronca. Así de fácil. Don Rodrigo, ¿cómo analiza usted estos meses que restan rumbo al primer domingo de febrero? Yo los analizo como un momento en que la población de este país está preocupada, la situación es difícil, sabemos que si no le damos un cambio de timón al país, nos vamos a terminar de despeñar, ya estamos bien despeñados, la gente está arisca, esa es la palabra, con los políticos, porque los han estafado mucho, muchas veces y seguidas, y yo lo único que les digo es, aquí hay una opción nueva de gente que no ha estado en el gobierno, gente que no le debe nada a nadie, que no pertenece a los grupos económicos ni a los grupos corruptos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Siguir haciendo lo mismo y esperar que las cosas cambien o dar un golpe de timón verdadero para que este país cambie en las manos de una tripulación competente, honesta y valiente? ¿Espera ataques en esta recta final? Por supuesto, si ni siquiera querían que despegara, usted vio los ataques mentirosos a mansalva del periódico La Nación y de varias estaciones de radio que mintieron queriéndome hacer ver como una persona que no soy, y que además demostré que eso no es cierto. Imagínese si eso fue antes del arranque, en la recta final, ¿qué van a hacer? No sé, pero gracias a Dios tengo la conciencia tranquila y no tengo rabo que me amagen. Don Rodrigo, le digo cinco conceptos rápidos y usted me da una respuesta también breve. PAC. Desastre Nacional. Carlos Alvarado. Presidente de la República. José María Figueres. Ex-presidente de la República, voy a ser diplomático. Elecciones 2022. Una decisión crucial para su futuro y el de su familia. Rodrigo Chávez. Persona preparada, valiente, con apetito para comerse la bronca y que sabe lo que hay que hacer para arreglar este desastre. Don Rodrigo, muchas gracias. A usted, don Johan, muchísimas gracias, un placer y un saludo a toda la audiencia de Canal 14 TV Sur. Muy amable. Don Rodrigo Chávez, candidato a la presidencia del Partido Progreso Social Democrático, que nos acompañó aquí en TV Sur Noticias.